Una canción para Rita La muerte de Rita Guerrero ha invadido las redes sociales como una vieja canción fantasma que de repente, sin que nadie la toque, se ha puesto de moda. Y hubo que anunciar por todos los medios que la muerte de Rita Guerrero acontecida el viernes 13 de marzo de 2011 a las 22 horas y fue anunciada por Facebook, por Hi-Fi, por Twitter, en los blogs, en los chats, en los MySpace en correos personales y en correos masivos, por teléfono y con un tono demasiado personal ¡Wey! ¡Se murió Rita! Y hubo que explicar en las noticias quién diablos fue Rita Guerrero y por qué la muerte de Rita Guerrero ha invadido las redes sociales en un solo fin de semana sin la logística que cualquier pendejada de Paulina Rubio hubiese requerido. ¿Quién fue Rita Guerrero? Dice Wikipedia que Rita Guerrero, Guadalajara, 1964 DF 2011 fue vocalista de un grupo izquierdoso, underground, alternativo, mexicano con influencia punk étnica, dark web, gótico, progresivo llamado Santa Sabina que Santa Sabina es en honor a María Sabina y que surgió con una huelga universitaria una obra de teatro experimental y una actriz, Rita, decepcionada de las telenovelas que después de interpretar un papel secundario en la telenovela Martín Garatusa Rita Guerrero decidió grabar cinco discos en estudio y dos en concierto acústico con los psicotrópicos pero mejor con el nombre de Santa Sabina sí, así, tal cual yo, Rita Guerrero, quiero grabar con Santa Sabina cinco discos en estudio y dos más en vivo para después rescatar música del barroco con un siguiente proyecto que se llamará Ensamble Galileo he dicho que los dolores en el pecho de Rita Guerrero comenzaron en 2010 para anunciar un cáncer y que de cáncer de mama moriría meses después por eso la muerte de Rita Guerrero invadió de pena las redes sociales y la noticia del lunes siguiente ya no fue la muerte de Rita Guerrero sino la espontaneidad que la noticia de la muerte de Rita Guerrero se desplazó de usuario en usuario como un cáncer exponencial o una repentina y multitudinaria reencarnación de todos los adolescentes que fuimos en los noventas de los que fuimos a verlos al Metropolitan, al Zócalo al Monumento a la Revolución, al C.S.H. Vallejo, a CEU a una marcha indigenista, a la Plaza de Santo Domingo y ahí mismo provocamos el Islam los que cooperamos con un kilo de arroz para el movimiento zapatista con tal de verlos los que aparecíamos espontáneamente vestidos de negro para el concierto gratuito que en ningún lugar se anunció como de usuario en usuario, de boca en boca con el flyer mal fotocopiado, doblado y desdoblado que se rolaba entre la banda y así todos nos enterábamos ¡Wey, va a tocar Santa! los darketos que le gritábamos ¡Mmm, mamacita, quiero! los que para no introducir botellas ni bebidas al masivo porque la seguridad somos todos llegábamos ya borrachos y puestos los que, borrachos y puestos, coreábamos a todo pulmón y desde el fondo del fondo de nuestra oscuridad siniestra todas y cada una de las canciones de su mejor disco, Babel todos los que este viernes en el trabajo se escaparon a Facebook a anunciar se murió Rita desde su estatus personal la muerte de Rita Guerrero ha invadido las redes sociales como un espontáneo cáncer en el pecho que de repente fulminante llega a la cabeza de Rita Guerrero para injertarle la muerte y llenarnos de pena porque ya no habrá nuevo disco ni reencuentro y nuestra juventud ha sido un poco enterrada porque el cáncer de mama no tenía por qué ser irremediable y Rita es solo una de las miles que por esto mueren en el país porque para lidiar con el cáncer Rita Guerrero tuvo antes que lidiar con el sistema de salud nacional y seguramente un tiempo vital que se traspapeló porque ella misma en Facebook anunció que lo suyo no era tan grave mientras sus compañeros músicos presurosos se apuraban a organizar un concierto para reunir fondos porque ni con los fondos recaudados se logró un año más la muerte de Rita Guerrero ha invadido las redes sociales y si desde el espacio o el ciberespacio se pudiese hacer una toma aérea de todos los usuarios ex jóvenes que este viernes prendimos una pequeña flama amarilla con nuestro encendedor y la mano en alto muy en alto si eso se pudiera hacer que alguien tome una foto de esta constelación sembradío de luces en la oscuridad en este último concierto Sergio Ló en Guía Roji canción canción para Rita abrazos ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias.